Hoy, a pesar de los pesares, a pesar de la pandemia, a pesar del encierro, a pesar de la no presencialidad, algo está muy presente en nuestras vidas y en nuestros corazones, el teatro. Celebremos el teatro, conversemos sobre el teatro. Aquí estamos, los trabajadores y trabajadoras del arte, celebrando, creando, a pesar de toda la adversidad que existe, seguimos aquí. Celebramos el Día del Teatro Hoy con la profunda convicción de que más pronto que tarde nos reencontraremos sobre los escenarios. Con la esperanza de encontrarnos pronto en un nuevo estreno. No dejemos de soñar, no dejemos de pensar y no dejemos de crear. Porque es un arte vivo, porque celebramos formas, colores y espacios. Hoy celebramos el teatro gracias a ti, Andrés Pérez Araya, el maestro, actor, director, dramaturgo, bailarín, coreógrafo, gestor, cultural, amigo. Hoy celebramos el teatro, porque el teatro es cuerpo, es diversidad, es humanidad. Porque tenemos una tremenda oportunidad, una oportunidad de reflexión, de reinvención. Y porque debemos hacer sentir que el teatro hoy está más vivo que nunca. El teatro también es una celebración de vida, una celebración de los cuerpos, puestos en acciones, en el espacio en común. Celebramos el teatro gracias a ti, Andrés Pérez Araya. Porque llevaste el teatro a las calles y lo llenaste de colores, porque además pudiste denunciar y criticar a través del teatro. Porque esta es un arma de comunicación masiva, un arma que sirve para mostrar las artes y las culturas de un país. Debemos celebrar el teatro hoy y siempre, y siempre con una mirada renovadora, cuestionadora y amable. Celebramos porque nos invitaste y nos invitas a ser cómplices y militantes de la belleza. El teatro es un regalo, es una posibilidad de crecer como sociedad. Celebremos el teatro, porque el teatro es vida, el teatro es salud, el teatro es oxígeno, el teatro es la mayor expresión de libertad. Lo celebramos porque el teatro es contingencia, porque es hoy y porque es ayer, porque es historia, porque es actualidad. Sintámonos libres por haber elegido el teatro. Y cuando las luces se enciendan y sintamos su tibieza en nuestros cuerpos, miraremos a lo lejos y plenos de emoción sonreiremos. Y sabrás que estoy ahí, y yo sabré que estás ahí. No dejemos de hacer lo que amamos. Feliz día del teatro. Viva el teatro, hoy y siempre. Y feliz día del teatro para toda la comunidad unidad. Celebremos, celebremos. Viva el día del teatro. Viva el teatro. Abrazos grandes. Y viva el teatro. Viva el teatro. Viva el teatro.